¡Oh, vaya! ¿Qué te pasa? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O el sueño horrible? Bueno, da igual. Al final, al ayudante del cazador siempre le toca solucionar todos los jaleos. Esta noche, German se une a la cacería. ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Gracias! 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 La noche y el sueño fueron la noche.